¿Cuál es el trabajo próximo de repente? En los próximos días se va a cosechar lo que el presidente ha sembrado. En los primeros seis o siete meses, el ingeniero Nelson Chuy ha sembrado en diferentes instancias, ministerios. Ya está por salir del colegio Augusto Beleguía, la obra de Mala, el saneamiento, otra obra en Asia. Y así, en los próximos cuatro meses ya estamos, como digo, cosechando lo que hemos sembrado a través de diferentes instancias. Ella también ya se visitó en el hospital de Cañete, que deben iniciar obras. Y creemos que, así como todo gobierno que se inicia, seguridad, oficio de la obra. Exactamente, ya se cierran las coordinaciones, estamos rotando de unidades. Ya se ha hecho un trabajo coordinado por el alcalde provincial y con la policía para paliar el problema de ese momento. Ya el próximo año, los años que vienen, ya se llevará a cabo en consulto el plan de cuadrante seguro. Porque eso representa cerca de 60 millones de soles para la provincia y la región. Eso sabemos que contamos con un presupuesto destinado el año pasado.